Soy un desconocido, y ando queriendo ser más que amigo Guapo, gracias a ti por permitirme ser parte de esto En serio, es hermoso compartir todo esto contigo Expresó Karol Los artistas Karol Sevilla y Mario Bautista presentaron su nueva canción, Anónimo Tras ser captados en diversas ocasiones muy cercanos Los internautas no tardaron en especular que esto podría confirmar su romance Después de su reciente ruptura con Emilio Osorio, hijo de Nieuwer Camarcos y Juan Osorio Karol ha sido objeto de críticas, quienes han cuestionado su relación con Mario En respuesta, la ex actriz de Disney afirmó que están disfrutando de su soltería juntos A través de Instagram, Mario Bautista compartió una foto en la que se les ve a él y a Karol Sevilla mirándose fijamente La actriz sostiene la mirada del cantante con su mano y sus narices se rozan entre sí de manera delicada En el pie de la imagen, el cantante escribió Espero que esta canción sirva para inspirar a todos los anónimos a dar el paso para conquistar a aquellos que hacen latir su corazón Además, reveló que la colaboración musical se llevó a cabo porque sus fans lo solicitaron Y ambos, Karol y él, querían convertirlo en realidad Añadió que el video musical será una joya cuando esté disponible en todas las plataformas de streaming Aún no lo hemos hecho, pero espérenlo pronto porque será increíble Compartió el cantante Mario Bautista elogió a la intérprete de Desde Hoy como una mujer hermosa y le agradeció por confiar en él y en su propuesta musical Karol, en respuesta a Bautista, comentó Guapo, gracias a ti por dejarme ser parte Neta que es hermoso compartir todo esto contigo Te adoro La publicación de Bautista no pasó desapercibida, acumulando hasta el momento 371 mil me gusta Los internautas expresaron sus opiniones sobre la colaboración ¿Entonces iban a confirmar su relación o cómo? Pudiste haber dicho que solo era promo desde un inicio Pero si iban a andar o no, Mario Alberto ¡Viva esta pareja que está enamorada! Fueron algunos de los comentarios Espera, no te vayas sin antes ver el trasfondo del pleito entre Arcángel y Anuel Todos los detalles en el siguiente video